Hola a todos, soy DonPJC y esto es Call of Duty World War 2 Vámonos con infantería de nuevo, pero eh, yo creo que este va a ser el último vídeo con esta arma Creo yo, eh, algo me da, a ver, podemos cambiar, molaría bastante Infantería, uuuh, mola, pues mira, podemos cambiar Fijaos el ataque que tenemos, muy agresivo, eh, super agresivo Hay alguien que tiene problemas de ping, aquí parece que el máximo es 3 Yo debería estar en 4, la verdad, pero bueno, ok ¿Este mapa es nuevo o es el primero que jugué? Este mapa es nuevo, ¿no? LOL, este es el cuarto mapa, eh Amigo, ahora lo entiendo, vamos a tirar una granada ahí por, por, pues, por si pilla a alguien Rincherillas, vale, mola Mola, 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 por aquí tenemos a alguien, ¿no? Me ha parecido ver en el minimapa El minimapa, la verdad, es que se ve bastante, bastante bien Lo que no veo son... Mierda, es gente Venga, compañero, ¿sales o no sales? No sale Pues nada ¡Ay, colega! Vale, 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 tenemos a un amigo por aquí, aliado Por lo tanto, vamos por aquí Y vamos a cambiar a esta arma Que, bueno, con esta ha sido el que no me ha matado Por lo tanto, igual no es tan buena Pero es la Lewis, o sea, del Battlefield 1 la conozco Y no está mal Supuestamente debería tener bastantes balas Hombre, tiene 30, no sé si tiene más que las otras Así a priori No veo a nadie Eso también es verdad Y que me salga alguien por detrás Pues podría O sea, perfectamente Esta arma mola Me mola como dispara y el sonido A ver, el sonido, el Battlefield, pues lo revienta, ¿no? Revienta al Call of Duty Eso sin lugar a dudos O sea, por favor, ¿no? Es como, no sé Madre mía, esta revienta Si da, revienta, ¿eh? Eso sí, la recarga va a ser lenta, ¿no? Pues ahí que nos va a recargar El Tato ¡El Tato! A ver, a ver, por aquí tenemos a alguien Madre mía, qué lío Me voy a marear de tantas vueltas Vale, por el otro lado El mapa es sencillito No, tío, en serio Ah, qué lástima, hombre Me habrá visto alguien Y me habrá seguido Pero bueno A ver, por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la trinchera Y luego tenemos la parte superior En la cual, pues, podemos ver a ese tío Que va a casi pillar Asoma, 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 asoma No, tío Un tiro, ¿eh? Me ha metido un tiro O yo he notado un tiro Yo he notado un tiro Y he muerto A ver, aquí tenemos Esta arma La cual Por ahí Vale, la cual revienta, ¿no? Como podemos apreciar O sea Aquí tener a un camperillo Estaría genial Junto a la granja ¡Junto a la granja! ¡Lol! Venga ya, tío Venga ya, tío Con los malditos Controles Ah Pero es culpa mía, ¿eh? No del Colocuti ni nada O sea Malditos Controles de mierda Que no me adapto yo ¡Lol! ¿Lo ves? Ya estoy escribiendo otra vez Como un loco ¡Ay, señor! Que me choco con los El teclado, tío Con las teclas Del teclado De toquetear Vale Por ahí nada Vamos a tirar una granadita Vámonos A ver si la cuelo Estaría guay Pim, pam, pum Y explota al lado mía ¡Liquidado! A ver, a ver Aquí hay alguien que está limpiando Y no me ha llamado Ahí está Una doble Muy fresca Sí, señor Y otra por ahí Que bueno Ha sido Me cago Ha sido una ayuda ¿Lo ves? Quiero darle a la R Pero le doy a la E Entonces No, tío Por detrás Maldito Maldito Pero bueno A ver Gráficamente No es que sea Algo increíble Pero Comparar con los anteriores Colocuti Pues tampoco Está mal ¿Vale? O sea No nos vamos a engañar No Pero no te agaches Completamente Madre mía El retroceso Cuando te dan Es un poco Un poco Vestia ¿Vale? Igual que ha sido Esa muerte Recargamos Pim, pam Escopetilla Y a las trincherillas Que vamos Por aquí A la derecha A ver si nos encontramos Otra vez con la peña esta Tengo tres balas Voy a fallar las tres Ya verás Ok Compañero A cubierto Va para mí Va a mí Va Lo sabía Siempre van para mí Ay Pero bueno Estoy acostumbrado O sea No me enfado Porque estoy acostumbrado Mala suerte De ser unos cuantos personajes Bueno ¿En serio? ¿En serio? Pero muévete Coño Madre mía Tengo miedo Vale Ha apuntado ahí A la cara Perfectamente Y ahí también Ha apuntado Lo que pasa Que no me da tiempo A ver Vamos a rodear un poquito El mapa Es bastante sencillo Por aquí Había alguien Que está No Ah que lástima Compañero Para donde se ha ido Aquí está Vale Ah lástima No Por detrás No Me corro Me Bueno Un poco de lag Pero bueno No pasa nada O sea Me mata con un poquito de lag Que decir Madre mía Le he dado un tola Chorla Si señor Suerte No Calidad Por aquí Nada Por aquí Creo que tampoco Por aquí Tenemos a un señor Que Hacemos así No Eso no era La F Cucho pasa A ver Por ahí En serio Tío Por detrás Ay Que pena El respawn Creo que es el respawn Por cierto Esto es nuevo para mi En serio Me ha matado también Con que me ha matado Colega Ah que no le ha dado Es que contaba Con que mi compañero Le hubiese pegado Una bala al menos Vale Había Contaba con esto Joder Colega En serio Tío Me salen Justo Tío Hola Otra vez Escribiendo Tío Ay Ay El teclado Ay El teclado El mando Siempre es mejor Para mi En juegos de este tipo Aunque También es cierto Que En Que en juegos Como Como Overwatch Pues Prefiero mucho más El teclado Y el ratón La verdad No nos vamos A engañar No Ah Como me ha matado En serio Me ha dado una bala Tío Me ha dado tiempo A recargar Que cojones Habéis visto No No me ha dado Tío No me ha dado Realmente No me ha dado Hay un rebotillo Bueno Vale Y yo no le doy Vale Compañeros Como yo te enseñé Por ahí creo que viene Alguien Quítate de ahí Me cago Claro Tío Claro Claro Ah Me cachis Me cachis Bueno Vamos por esta rampita Vamos a ver Que hacemos Por aquí No hay más ventana Debería haber una ventanita Más Estaría guay Aeronave De reconocimiento Aeronave De reconocimiento Cállate hombre Madre mía He tenido mucha suerte Por seguir Disparando Y ahí Un poquito Que también Llámame loco Pero sí No No tío Qué malo Qué malo soy Qué malo soy Bueno Bueno A ver si nos Concentramos Un poquito Por aquí Tiene que haber Gente Ese tío Te lo has cargado ¿No compañero? No confío en ti Pero bueno Vale Por aquí a la derecha Creo que se podrá subir Vale Igual no Venga ya Hombre Muérete Madre mía Tarda muchísimo En morir Vale Tengo 12 balas Yo creo que con esto Puedo continuar un poquito Hombre Señor del fuego Me ha quemado El señor del fuego Me ha quemado Pero por completo Y no Y no lo mato Tío Y no lo mato En serio Todo el mundo Disparándole Y ¿Qué te ha hecho? ¿Una triple o algo o qué? Yo En serio Qué suerte Qué suerte Y me mata a mí Tío Mira que hay tres Pues toma A mí Gracias Ve con Dios Esto qué No Me cago en todo lo cagable Con las malditas Teclas Tío Que me choco Tío Les quiero dar a la F Y les doy a la G Les quiero dar a la G Y les doy a la F Tío No mola nada Ese creo que yo Que ha tenido bastante miedo Pero no sé cómo coño Me ha matado Me gustaría ver esa repetición Porque me ha matado El del frente Tío Y eso no mola O sea ¿Cómo? 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 Y esta ha sido La mejor jugada ¿No? O algo así Pues o En serio Lamentable Lamentable Un 14-16 Tampoco estamos tan mal Se ve que las dos primeras partidas Me había tocado con bots Igual A lo mejor era Era eso Pero bueno Vamos a ver si mejoramos Son cuatro mapas ya Ojo al dato El primero ya sabéis Que está en el canal secundario Y ojo Ojo Porque no está nada mal Como ya he dicho En otros vídeos Estad atentos Al canal Porque aparte de subir Call of Duty Últimamente Pues Voy a subir Otras cuantas cosas Y sobre todo Un vídeo Bastante Importante El cual será Un cambio en el canal Así que Simplemente Eso Estad atentos Y ya sabéis Para no perderos ningún vídeo Suscribiros Y también podéis hacerlo Para los otros dos canales Que tengo Tanto el canal secundario Como el canal de ajedrez Que lo tenéis En la descripción Así que nada Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!